educativo privado perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes en el anillo periférico aquí en Comayabuela y es que la víctima ha sido identificada como Elizabeth Ramos quien se dirigía junto con el conductor el que supuestamente iba bajo los efectos del alcohol a recoger a menores para llevarlos al centro educativo. De acuerdo a los datos preliminares el trágico accidente ocurrió a las 5 de la mañana cuando el bus se precipitó de la carretera para luego caer varios metros en una calle en la colonia La Fuente ocasionando daños materiales y la trágica muerte de la mujer. En el lugar quedó la unidad de transporte completamente deshecha a raíz del fuerte impacto que ocasionó la pérdida de la niñera y lesiones también en el conductor que fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social según conversión de la madre de la persona fallecida. En este momento nos acompaña Darwin Hernández quien forma parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para que pueda brindarnos más detalles sobre qué es en este momento lo que arroja pues el informe que ya ellos han realizado. Él es el jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito Ciudad. Muchas gracias por atender la comunicación. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos por Londureño. Sí, nosotros en horas de la mañana exactamente a las 4.30 se recibió la llamada de que existía este bus accidentado en el anillo periférico del sector de La Fuente. Por lo que inmediato se ha trasladado un equipo y comenzamos a hacer las primeras diligencias investigativas. Se pudo observar que ya estaba una persona sin vida, estaba el conductor también dentro del vehículo, pues nosotros inmediatamente se coordinó con el cuerpo de bomberos, fue trasladado a un centro asistencial en el lugar donde ocurrió el accidente, pues ahí logramos practicar la prueba de alcohol. Lamentablemente iba a ingesto de bebidas alcohólicas, el alcoholímetro dio positivo, la prueba de alcohol de campo. Como digo, el accidente será por tres factores de riesgo. Primero, vamos sobre el anillo periférico a una velocidad que no es la correcta ni la adecuada, sumado al clima adverso que está lloviendo y la conducir o ingesto de bebidas alcohólicas que le da una falsa percepción de seguridad y el conductor se vuelve temerario. Entonces, por estos tres elementos se da este accidente de tránsito. Nosotros estamos trabajando aún en lo que es la elaboración del informe, pero esto lleva su tiempo. Y en las próximas horas vamos a estar remitiendo a la fiscalía del Ministerio Público, lo tenemos al conductor bajo custodia policial. Él está siendo atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, según la información. ¿Qué tipo de lesiones se presentaron en el momento, según ustedes pudieron observar? Sí, todavía faltan estudios que realizarles en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lo que se está bien confirmado solo es una fractura de antebrazo. Falta que le hagan análisis de si tiene golpes internos. Pero como está lúcido, consciente, pues probablemente, como le digo, será puesto a orden de la fiscalía. En dos ocasiones se le realizó esta prueba de alcoholemia y dio positiva, según la información que usted nos brinda. Así es, la prueba de alcohol se le realizó y como le digo, salió positiva. Nuestros alcoholímetros tienen un 94, 95 de probabilidades, o sea que podemos confirmar que sí había ingerido alcohol. En el historial, como conductor de esta persona, ¿ya tenía antecedentes de algún tipo de sanción por este mismo problema? No, fíjese que él es un joven de 19, 20 años. También la responsabilidad del propietario de este autobús también, sumado a eso, anda un vehículo pesado para transportar personas y anda un conductor que tiene solo licencia tipo B, o sea, no está autorizado para esto. Es decir, ¿no contaba tampoco con la licencia adecuada? Es correcto. Teniendo la licencia para conducir turismo, camioneta, un pick-up, pero no para conducir un bus, mucho más con alumnos desde un colegio, no está autorizado. La sanción, ¿de cuánto puede hablarse cuando se da este tipo de casos donde la persona que va manejando el vehículo tiene un accidente? Va, supuestamente ya, según la confirmación que ustedes notan como autoridades de vialidad y transporte, ingerido también de bebidas alcohólicas y sumado a ello, lo más lamentable es que ha perdido la vida una persona. Durante este año 2024, ¿cuántas personas han fallecido en este tipo de accidentes? Sí, lamentable, un número alto, más de 1.500 hondureños en octubre este año han perdido la vida en accidentes de tránsito.